¿Dónde anda? Estamos aquí todavía en el banco Ahí está Andy Compraron hamburguesas Y nos dieron este perrito para Andy Fuimos a aplicar Irons Irons Está bonito Mira Andy, tu perrito ¿Lo quieres o no lo quieres? Vamos a comprar un mueble Un mueble Buenos días, hoy estamos a sábado Y me hice mi chunguito Mis perros de algo Están como a hoy, también me bañé otra vez Y son las 10 Voy a hacer el desayuno Los niños ahí andan jugando Saltando a la cama Ahorita me voy a quitar estos Y me voy a poner los pupilentes Rápido Porque Andy ya me los quebró Miren Miren, cuando se cierra Mira como está Y este Y los pupilentes pues Porque no veo bien Mi vista ya está un poco mal Y como de lejos puedo ver a ellos jugando Pero Borrosito Son los pupilentes Me gustan mal los pupilentes Pero ahorita no tengo muchos Y Andy me lo hizo bien feo ayer Bueno, me voy a poner rápido los pupilentes Y hacer el desayuno Y este golpe me lo di con esa bachita Eso se me ve Me ve mucho cuando me veo mi pelo así Eh, me caí Que es un Una bolita que me salió Y ya pues A lavar Voy a poner los lentes So, me voy a desayunar el pelo Y me voy a poner los pupilentes Aquí estoy haciendo como una Una Este Como no tengo el de este Para el celular Voy a hacer como un invento Aquí voy a poner el celular Entonces no lo tengo Aquella cosa que se pone con el celular Y esta es mi plancha que uso Esta si sirve muy bien Esta costó como a 100 dólares En especial de Valentine's Day Que hace como unos Tres años Y plancha muy bien Este es cerámica Y ya pues Vamos A ponerlo Aquí Miren Este ya me lo ve así Y este no Ve la diferencia Y aquí tengo mi De estos de maquillaje Estas son cositas Que compré la otra vez Me voy a poner esta De Wet n Wild Coverable Coverable Foundation Estas pestañas Que me quiero poner Jugando con Andy Que quiere poner Esa moto Esa moto aquí Este carica Que le compramos Bueno Su tía se lo compró En la Rose Y le gustó Le encantó De Bane So aquí está el desayuno Que Katherine hizo Los pancakes No te voy a enseñar Los pancakes Con Con qué Cinnamon roll pancakes Cinnamon roll pancakes Acá está Otro Ahí está otro Ahí está otro Ya sacado su pancake Y sus huevos Estaba así Vamos a echar poquito Pancake Con cinnamon Y voy a echar Poquita Cajeta Andy ya te di agua ¿Qué es jugo? Ten Andy anda comiendo Su cena ¿Verdad? Y para dormir Esa fresa Es pollito Y espagueti Ya vamos a ir A dormir Son como las Nueve Sí Es de Pack Control O me dice Pack Patrol Eso Yo lo digo mal Caricaturas Que le gustan Tal vez eso Se lo hacemos De cumpleaños Tal vez ¿Verdad Andy? Para el mayo 2 Cumple Dos Años Sí Ahorita Mijas Y Zed Ya acabó Wow También Kimberly Ya acabó O no Todavía no Venimos aquí A la Walmart Y miren Eso es también Como para Cooking Oyo Para cocinar Todo Con aceite Mira Voy a llevar Un de este Aboquiro Para las ensaladas Y eso Para el pollo Está bien Eso es lo que llevamos Hoy estamos A domingo Y todo Anda bien ocupado ¿Verdad Andy? No comiendo Chetos Y Mira Acá Este Frijoles Frijoles Para la ensalada Así como Más echado Estamos haciendo Que podemos Aquí Andamos con Andy Siéntate pues ¿Cuál es pijama? ¿La puede? Quiero agarrar Una pijama Mira De Mickey Mouse Está bien bonita De Memo Mimo ¿Quieres esta? O de carritos Siéntate Mira de perritos El que le gusta Este ¿Cuál quieres? Siéntate Siéntate No te vas a caer ¿Ok? Andy Elmo ¿Quién es elmo? Elmo Elmo Están a cuatro dólares Las Pijamitas Elmo ¿Quieres? Te voy a llevar Dos pijamas O una Las pijamitas De niña A mi Little Mermaid Es so cute Andy ya le voy a enseñar Que vaya al baño ¿Verdad que sí? Que tengo dos niñas Porque veo Muchas cositas Bonitas De niña Estas chanclitas Se las voy a llevar A Itzel Para que ande En la casa Porque No tiene Y cuestan A cuatro ochenta y nueve Son bonitas ¿Verdad? Mira Todas las cositas De niña Wow So pretty Mira Esos shoes A catorce Se van a ensuciar Bien feo Esos para andar Como para la casa Qué bonitos Estas Super super cute Las botitas Tiene cumpleaños De Kimeli Agarraba esta Su tía Sí Para Kimeli Cumpleaños Que viene para el jueves Esta es para Kimeli Esa para Itzel Son Moanas Que le encantan Ahorita Moana Y todas las cosas Que llevamos Vamos aquí al Nowama Vamos buscando las cosas Para Nico Mi perrito De Katherine Y Ya Mira Yo llevo de estas Pantuflas Para mí Pantuflas Mieve Pijamas Huevitos Mira Eso es lo que enseñé Para Itzel Para su Cuando salga Para afuera Está bien Leches Piñas Llevé Dos pijamitos Para Andy Y Andy También le gustan Estas Como ve La movie ¿Qué mi amor? Compré una pizza Y Estoy esperando Ok Entonces voy a sacar Eso Las chips Vámonos Vámonos ¿Dónde está Andy? Los bañé Ya se van a dormir Miren Estas son las pijamitas Que les agarramos De Troll Y de Elmo ¿Cómo se pone? Haciendo su yoga Andy Enseñales ¿Qué se llama? Mira Mira Guau Qué bonita ¿Te cortaste? Sí Mira Mira Everybody Sí Es fricioso Mira Oh my goodness Santo baby Vamos a dormirnos ¿Qué? ¿Qué?